Entonces, es importante educarlos para generar los entornos más seguros, ¿no?, que es lo que necesitamos. Pues bien, hablando un poco de lo que comentaban mis compañeras, pusimos en marcha la primera jornada a bloquear un hachismo en el Centro Juvenil de Tuón Junto Joven, simultáneamente con el Centro Juvenil de Chambedí. Un detalle que os puedo contar, que lo hicimos todos en el turno de tarde. Participaron diferentes entidades, como por ejemplo el Servicio de Dinamización Vecinal, los Centros de Salud Comunitaria, entidades que ya no funcionan, que ya no existen, como por ejemplo la Unión de la Colaboración, que hacen actividades bilingües, o el Servicio de Convinencia Intercultural, no sé si os acordáis de ellos y de ellas, que fue un servicio que trabajaba antiguamente, también con nosotras. Pero no podemos olvidar, y es importante, que recordemos la labor importante que han hecho las técnicas de igualdad, ¿de acuerdo? Esto no hubiera sido posible gracias a la intervención de Elena Estrada, o también a la técnica de igualdad de Chamberí, o la técnica de igualdad que también tenemos en Tetuamo. Ahora mismo, me imagino un poquillo el nombre, Lourdes, tú eres... Rosario, perdón. Rosario, por ejemplo, también fue una de las que nos facilitó que estas jornadas, estas primeras jornadas, se pudieran llevar en marcha. Le quiero preguntar a mi compañera, porque tristemente hoy no tenemos a ningún representante de aquellas primeras jornadas. Me hubiera gustado que hubiera venido alguien para hacerle una pregunta, pero no ha sido posible. Pero le pregunto a ellas porque, en cierto modo, las artífices fuimos las tres. ¿Qué recordáis vosotras de aquella jornada? Que sea bonito, por favor. Pues yo recuerdo que se pusieron mucho esfuerzo, a la vez mucha ilusión, porque fueron las primeras jornadas y nos dimos cuenta que realmente si dábamos con la clave, que era escuchar a los jóvenes y desde esa escucha activa que hicimos, el poner en marcha las actividades que ellos pedían para trabajar la prevención de las violencias machistas, entonces, esa fórmula sí que funcionaba. Acudieron muchos jóvenes, entre ellos jóvenes del centro de menores de Picón del Farama, y la verdad que fue una excitación de esas dos tardes. Nos quería aportar también, en estas primeras jornadas, contamos con la colaboración del Grupo La Colaboración, que era un grupo de voluntarios europeos que venían de Austria, que hicieron el primer intento de saber qué decían las canciones en inglés, que muchas veces los mensajes eran un poquito fuertes. Y también contamos, como no, con la Fundación Mujeres de Chamerín, que aquí tenemos una representante de ellos, con Europa Joven, como siempre, siempre nos han apoyado, la coordinadora de Oficio y Tiempo Libre de Vallecas, y como no, la Policía Municipal y la Policía Nacional. Bueno, tuvimos un episodio muy gracioso en Chamerín, en estas primeras jornadas, y es que invitamos precisamente a estos jóvenes del centro de menores del Picón del Farama, y estaba Policía Nacional y Policía Municipal uniformados. Cuando les metimos en la sala, salieron todos corriendo. Pero despadorídos, despadorídos los otros. Y les dijimos que no, que no es para trabajar en positivo, no en negativo. Entonces, bueno, tenemos muchas anécdotas, podríamos estar hablando toda la mañana. Pues sí, lo importante es que sepáis que esta primera jornada naceró, como ha comentado mi compañera, de un focus group por jóvenes, que todo esto tiene sentido y todo esto tiene un porqué. Fue maravilloso dar salida a esta iniciativa. Y el otro día hicimos un cálculo general de cuántos jóvenes han pasado por bloquear el machismo. ¿Queréis que me cuente la cifra? Sí. Alrededor de 32.000 jóvenes han pasado por las nueve jornadas anteriores, por supuesto, de bloquear el machismo y queremos llegar a 100.000, como si fueran dos conciertos de rosalía. Quiero poner en valor también un antiguo colaborador, que era un voluntario europeo. Tuvimos un grupo de montones europeos que nos echaron una mano en los centros juveniles. Uno de ellos se llamaba Joan, y se llama, está vivo, se llama. Joan es francés, de Lyon, y a lo que le gustaba mucho la edición digital, nos hacía muchísimos carteles. Él fue el creador, por favor, en la diapositiva anterior. Sí, gracias. Él fue el creador del primer cartel. Este fue el primer cartel que se hizo de las jornadas, que después también lo reutilizamos para las siguientes. ¿Vale? Y me gustaría, porque ya que este evento está siendo grabado, que a Joan le enviemos un caloroso aplauso, y se lo enviamos a Lyon. Gracias. Y ya para finalizar, me gustaría hacer una reflexión personal, ¿no? A ver, y es el hecho del ser hombre, ¿no? Y el darte cuenta de la violencia que sufren las mujeres, ¿no? Y el cómo deconstruirte. Yo siempre lo comparo con cuando me di cuenta, todo lo machista que yo era, con un cuento algo personal. Yo soy hombre blanco, como lo veis, también soy gay. ¿Y creéis que el ser gay o el ser queer me quita lo machista? No. No, para nada. Es más, se ejerce muchísimo machismo en mi colectivo, pero muchísimo. Bueno, tanto gay, tanto hombre, etcétera. Esas dos son conductas aprendidas. Entonces me di cuenta que éramos como una cebolla, ¿no? Yo siempre lo represento como una cebolla. Te vas quitando una capa y te das cuenta que tienes otra. Te desconstrues otra y te das cuenta que tienes otra. Y esto es como el cuento de nunca acabar, porque es que lo tenemos metido en la cabeza. Me gustaría preguntarle a algún compañero mío, que mira, que había usado la cabeza de turco, a mi compañero Jimmy. Jimmy, ven, por favor. Sí. Porque, bueno, creo que también es importante que escuchemos la opinión de nosotros, ¿no? Para ti, ¿qué herramientas crees Jimmy que tendríamos que poner en marcha los hombres para desconstruirnos en este aspecto? Bueno, buenos días a todos. Soy Jimmy de clase. Que, pues, se me ocurre que habría que hacer un análisis, lo primero, cada persona, sobre lo que es el machismo. Luego sería muy importante, yo creo, hacer una profunda revisión de los privilegios con los que cuentan los hombres en todos los niveles de la sociedad. Y un poco lo que has dicho, de una deconstrucción, lo que se hace aquí en la jornada, lo que es el machismo. Dar un nuevo enfoque y estructurar lo que es el machismo. Eso es el momento. Bueno, muchísimas gracias. Hay que, como dije mi compa, que hoy Jimmy revisarse los privilegios que tenemos, ¿no? Para intentar un poco hacer un mundo más amable para todo el mundo. Así que nada, que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Para continuar con el recorrido por esta bonita historia, no podemos olvidarnos de las siguientes jornadas. Las segundas jornadas tuvieron lugar también en Setúbal y Chalmery de nuevo, pero las terceras se pudieron poner en marcha en uno de los centros juveniles con mayor índice de participación. Estamos hablando del Centro Juvenil de Carabanchelarte, que está ubicado en La Peseta, también conocido como es un depósito de agua como la Torre de Sauron. Este centro tuvo un poder de convocatoria impresionante. Ahí ya nos vinimos arriba. ¡Oye! ¡Venga, Cristian! A ver, pero que yo juntaría aquí por fin, que no he podido llamarla. Que parece que no es online. Pues no, porque están aquí. Va a ser presencial. ¡Ay, sí, sí que están ellas también! ¡Hola! ¡Hola, bonita! ¡Hola! Bueno, pues sí, va a ser presencial porque, bueno, fíjate toda la gente que viene aquí, a saberlo. Ahora. Y además, es que no tiene que ser por Zoom, porque las tecnologías fallan más que yo que sé. Pero bueno, pues eso. Bueno, son los impulsores de las terceras jornadas de lo que era el machismo en Carabanchel. Y queremos saber cómo fue. Estamos muy interesadas. Pues claro que sí, Lourdes. Pues fíjate, resulta que decidimos poner en marcha este tipo de iniciativa de evento. Y hicimos una convocatoria para todos los centros educativos porque había muchísima demanda. Como habéis contado antes, les dejamos que los centros educativos había muchísimo machismo. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos pusimos en contacto con entidades para ver si alguna entidad nos puede hacer alguna pequeña actividad. Y bueno, hubo una convocatoria aplastante que vinieron muchísimas entidades y hasta el día de hoy. Pues sí, tuvimos la suerte de que vinieron centros educativos como el Instituto Francesco de Ayala o el Colegio de Salesianos Carabanchel. Y en horario de mañana, generar actividades rotativas para trabajar todos estos temas. Y en horario de tarde, contábamos con diferentes entidades o con grupos informales de Carabanchel, con actividades un poquito más lúdicas. Todo ello sí, como eje principal, la promoción de la igualdad y sobre todo luchar contra el machismo. Sí, además... Además, en este centro se implicaron los centros educativos a tope. Y se pudo disfrutar de unas jornadas buenísimas, intensas, con muchísima participación. Y, por cierto, no se nos puede olvidar en ningún caso las artistas que han actuado y expuesto en todos y cada uno de los centros juveniles donde se celebraban las jornadas. Laboratoria Teatral, Marta Carrete, exposiciones como Un Tiempo entre Vesillos, o también exposiciones de fotografía promovidas por los monitores y monitoras de los centros juveniles. Sin olvidarnos, por supuesto, de nuestra embajadora de las jornadas de artista, María Yolet, creadora de tantos y tantos carteles. Sí, pues además te tengo que contar una cosa súper importante, y es que qué mejor que hagan que contarlo nosotros que lo pueda contar alguien que lo haya vivido y que haya participado. Yo no sé si está por aquí entre nosotros esta Gema, de Plan Comunitario. Sí, no, Gema, pues nos acompañaremos, por favor. Bueno, Gema, bienvenida, muchas gracias por venir. Y además eres una de las colaboradoras más afirmadas del Centro Juvenil, y es que has participado en todas las ediciones casi de Bloquear Machismo, en muchísimas más actividades, pero ¿qué recuerdas tú de estas ediciones que has participado con Bloquear Machismo en Carabanchel, por ejemplo? Bueno, pues lo que estaba diciendo antes a Vero, que andaba por aquí, a Jaime, que gracias, porque me acabo de ver envejecer en el distal de arriba, cada uno tiene un detalle, gracias por el detalle, y la verdad, lo que más recuerdo, bueno, primero porque creo que el Centro Juvenil de Carabanchel, no sé el resto, pero bueno, en nuestro territorio, os habéis convertido en un preferente comunitario para la cultura. Y era importante que se transversalizaran todos los valores, y lo hacéis muy bien. O sea, quiero decir, por ejemplo, ya este año, varias de las actividades ya las organiza el grupo de Erasmus, de chavales que hay allí, y la verdad es que es guay, porque hemos contado siempre con la colaboración de Marta, de Paco y la vuestra, y es una maravilla. Por estas primeras, de estas primeras jornadas, recuerdo lo que fue el encuentro con los chavales, y cómo trabajasteis con la gente que teníamos un poquito más así de reparo, de meternos con un grupo de 45, 50 chavales, porque claro, Cristian te dice, veníos aquí y vais a hacer unos chavales, vienen unos grupitos, ¿vale? Y de repente, pero en la puerta te dice, no, si son entre 35 y 40, y de repente te viene y dicen, bueno, eso ya 50, pero no pasa nada. Y te van a pasar 50, otros 50 y otros 50. Y tú te quedas así como diciendo, voy a tener, o sea, voy a poder saber llegar a ello, y ayudarnos en todo momento, y pues eso, adaptar, ayudarnos a adaptar, y poder llegar a tener concursos. Y no puedo decir más que otra cosa. O sea, que muchas gracias. Esta experiencia vieron muchas más, y bueno, como dice Gema, cada vez hablamos de un hombre de gente que interesaba en un bloqueo al machismo, y la participación comunitaria fue el nivel fue bastante grande. Ahí hay un asunto de algunas de las actividades que se realizaron. En Carabanchel está mapeando Carabanchel Alto, que es un conjunto de todos los activos de salud, deteniendo educación, cultura, ocio, y hoy están representados un montón de dispositivos y recursos municipales, y entidades sociales, y también vecindarios del barrio, que llevan estas 10 ediciones participando, vamos, a juego. Y sobre todo lo que comentaba Gema, llevamos 10 años plantando esas semillitas, que somos un poco como jardineros, y imaginaros ahora son grupos enteros de jóvenes, 30, 35, 40 jóvenes, que son ellos mismos los que organizan las propias actividades para las próximas jornadas y los próximos eventos. Así que eso, algo bien estaremos haciendo. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Lo que ha hecho muchísimo es lo que es también gracias a vuestra implicación y esfuerzo. Pero sigamos hasta el recorrido, porque luego vinieron más y más jornadas, y se extendieron a este centro, ¿verdad, Lourdes? Desde luego. Tampoco podemos olvidar la colaboración de Madrid Salud en todas las jornadas, completamente en Carabanchel. Hay una persona muy especial, que es Maribel Varquina, que ha tenido siempre un contacto con los grupos de jóvenes y trabajando con la violencia muy especial. Bueno, y hablando del arte, que es que aquí, en estas jornadas, siempre se ha respirado muchísimo arte, gracias a María y Olé. Y no os olvidéis de las jornadas de aquí, del sitio de mi recreo, que se empezaron un poco más tarde, en el 2017. Siempre han tenido muchísimo, muchísimo éxito, tanto de aforo como de participación con las entidades. Eso es. Y tampoco nos olvidemos de la LEF, que actúa como una extensión de las jornadas que hacemos en este centro, con actividades más orientadas en hora y de tarde, ¿verdad, Oficio? Por supuesto. Y también con muchísima participación. Hay que recordar que en Vallecas es un distrito con mucho nivel asociativo y muy consolidado. Y es por eso que os queremos dar las gracias por nunca haber fallado en nuestras convocatorias, que no han sido pocas, no solo en este centro, sino en el resto. Y a veces somos muy pesadas. ¿Verdad que somos muy pesadas? ¡Mogollón! Entonces, ahora que pienso, ¿estas afinidades son las que hacían en los centros juveniles o también las realizamos en otros centros? Yo creo que para hablar de esta experiencia tenemos que invitar a subir al escenario a Ana Palazos, informadora Jornil, y a Lisa Mortález, que nos cuenten toda esta experiencia maravillosa que ellas han pilotado desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, porque aunque no lo parezca, Fuenca Rall existe. En los años 2017-2018 se realizaron jornadas en Montalvilla en las que participaron entidades como Gitanas Diversas y a través de la Fundación Alapá contamos con el testimonio de una mujer con discapacidad que había sufrido violencia machista. Además, disfrutamos de la actuación de Tocadas Flámicas conociendo su experiencia en un mundo regentado por hombres además de muchas otras cosas. Valorando la experiencia de estas jornadas siendo conscientes de la distancia que hay en Montcana en el Pardo sobre todo con el centro juvenil en el Pardo y los centros educativos vimos que igual era más factible hacer un poco la inversa ofrecer a los centros educativos un menú de actividades como estábamos empezando a hacer con el proyecto de la red Viva Todo Color. En ese caso, podrían solicitar tener acciones y actividades para hacer realizar en los centros educativos. Y también contamos con todas las entidades que les pareció bien, aceptaron el reto y ahí seguimos. También quería comentar que dentro de este dosier tenemos mención especial a la serie web que realizamos en 2020 con la pandemia de Aleteria que muchas de vosotros y vosotras conocéis donde hacemos también actividad de prevención a través de estos capítulos que además de muchos otros temas de los proyectos de prevención tratan la violencia machista. Desde el 2019 la herramienta de dosis de actividades destinadas a centros educativos nos permite realizar acciones tanto dentro de los centros educativos a lo que vamos repitiendo cada curso como en los centros juveniles en las sedes de Quédate que por ejemplo el año pasado en el TECO Guatemala hicieron una feria. Porque prevenir la violencia machista no es algo exclusivo del 8 de marzo o del 25 de noviembre. Claro que no lo es. Muchas gracias chicas por compartir nuestra experiencia. Un fuerte aplauso. Gracias compañeras. Y ahora contamos un más esta historia. Qué mala noticia que vimos en el mes de marzo del 2020 ¿verdad? Y pensamos ¿y ahora qué? ¿qué vamos a hacer? El COVID-19 llamó nuestras puertas. Pero si algo no nos falta son ideas nobles para alimentarnos. Nació el Conecta Juventud 2.0 ¿Qué como lo hicimos? Pues como pudimos. Acciones online que se ofrecieron a los centros educativos y muchísimo contenido de redes sociales. Y todo el equipo bloquea junto a la alumón conseguimos también conectar con la columna. Nada mejor que lo presencial ¿verdad? Sí. Pues sí. Así como estamos hoy disfrutando las unas de las otras. Tenemos una sorpresa con nuestra ECEGAT. Los que penséis que nos hemos olvidado hacer ECEGAT. Desean transmitirnos su sentir y su participación. Pero ¿desde un enfoque más artístico? ¡Adelante! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, impresionante. Pues muchas gracias. No queremos cerrar este evento sin mencionar a todas las artistas y a todas las personas que nos acompañáis. Teníamos previsto que nos acompañara María Emel, nuestra artista, pero está enferma, desgraciadamente. Pero yo quiero saludar a Mónica, de la Fundación Mujeres, a Guillermo y a Susana, de la coordinadora de Hacienda Bolívar de Vallecas, a Rosa, nuestra agente escritora de Villas de Vallecas y a Lancha, nuestra policía municipal de la unidad de recursos de Oro, a Niesca, nuestra informadora juvenil que viene de Polonia y que la queremos un montón, a Cristina de Aspafe, que está ahí sentada y que siempre nos ha acompañado en todos los bloqueas. Y bueno, si se me olvida alguien, disculparme, pero os queremos acudirse a todas. Bueno, Lourdes, y hasta aquí este pequeño resumen de nuestra bella andadura. Una bella andadura de las que han disfrutado más de 100 entidades. ¿Qué se dice pronto? Pues sí, porque bloquear es algo muy cercano a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Y aunque tenga una connotación negativa, bloquear es necesario para gritar basta ya, para poner distancia a unas violencias que no nos merecemos. Así que celebremos 10 ediciones bloqueando el machismo y celebrando el orgullo de ser mujer. ¡Vivas y nos queremos! No quiero terminar este evento sin evitar a subir al escenario a Alicia Nájega. No te voy a decir que digas nada, simplemente quiero que la pongáis cara, que la conozcáis, porque viene a nuestro departamento y quiero presentarla aquí. Bueno, aquí está la compañera. Bueno, es maravillada y todo el trabajazo que se hace porque, bueno, pues entera la verdad que son el futuro y son semillas. Me parece que son semillas que habéis sido plantas durante estos 15 años, que implica muchísimo trabajo y muchísimo trabajo en red, que es fundamental, ¿no? Para poder llegar y que las actuaciones sean reales, ¿no? Y tengan un efecto. Así que, maravilla. Gracias. 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 Un momento. Un bloqueo al machismo, después de la intervención es, llega el momento de dar las gracias. Sí. Llega el momento de dar las gracias, Nourdes. Has terminado con una frase muy bonita que es el orgullo de ser mujer. Y si de algo estamos orgullosos es el de ti. Así que quiero invitar a subir a José María, por favor, vamos a darle un aplauso. ¿Deja ir? Bueno, Lourdes, te conozco hace 12 años. Podría hablar de ti, estaría toda la mañana, mucho más. Yo creo que eres compañera, amiga, para mía, para siempre, para siempre. Yo creo que eres facilitadora, trabajadora. Yo sabes que tengo otra vida desde la administración y yo no he visto una persona que no puede. Te lo digo sinceramente, de verdad. Yo creo que no hay orgánico en el ayuntamiento que no conozca a alguien, a Lourdes. Pero cualquiera, ¿eh? Puede ser medio ambiente, educación. Estoy probando, voy a probar, yo creo, en objetos perdidos. Porque se conozca y conoce. No lo ves, pero no se ama. Y el problema es que están juzgando la gente, pero, de verdad, es impresionante. Es decir, yo creo que... Yo no conozco a una persona que conozca a la educación que tiene el ayuntamiento como ayer. Además, a las personas que conoces tienen todos sus marchandos. De trabajadoras, de luchadoras. Bueno, es la que... Como dicen los futbolistas, yo la quiero tener en mi equipo. Siente los colores. Después, como funcionaria, tiene el gen público, que es importantísimo. Yo creo que en las oposiciones se aprende un tipo T, se aprende un temario. Pero tendría que haber una práctica de tener algo público. Porque ella, yo creo que se pone en el lugar de cualquier persona. Y es que trata mucho mejor todavía a esas personas, ¿no? Para decir que... Y después, como diría nuestra amiga Ángela, vamos a los casos humanos. En los casos humanos, muchísimos de lo que facilita a todos. Nos llegó una oferta de Coulouse para... Buscarnos. Buscaba una estudiante de salsa que quería venir a Madrid a trabajar en una zapatería del centro de Madrid. Era la primera vez que estuve en una zapatería del centro de Madrid. Le dije a Lourdes, ¿qué vamos a hacer? Y dije, no te preocupes, dame unas tarjetitas de salsa. Pues se pasó todo a la calle. Fue en Carral. Un pan, un pan, un pan. A la semana siguiente me llamó uno. Hombre, ha querido una compañera turna. Que sí, que sí. Que yo siento a esa chica. Que venga, que venga. Bueno, eso lo primero. Después te conocisteis a Sanar. Que fue un gran trabajo de la social que estuvo en práctica. Que venía de Flandes. Que bueno, María y ayer tuvimos una vez que hacemos con ella. Porque no sabíamos dónde ir. Yo digo, ¿cómo le busco alojamiento? Me dijo ella, no te preocupes. Tengo una amiga que tiene un piso, que le adquiere una habitación. Bueno, bueno, bueno. Pero no incluso eso. Porque ella decía, tengo que estar con los agentes tutores, con policía. Nos buscó para que fuese una reunión con ellos. Así. Así. Todo bien. Después sabéis que, bueno, tiene tres hijos maravillosos. Juan, Marta y Miguel. Que esos son sus hijos biológicos. Pero es que después tiene los otros hijos. Es otro cuerpo de solidaridad y de los voluntarios. Es que, bueno, es demasiado. A Joan, que ya con una venga de lío, el pobre hombre no tenía casi ni para comer. Pues no sé las veces que no les compraría Lourdes. La comida. Y le dijeron la compra. Y bueno, muchas, muchas, muchas cosas más. Pues os puedo decir que Joan ahora mismo está en París. Y que es diseñador de páginas web. Y que está muy, muy bien. No lo ves. Es que encima los sigue. Encima hace un seguimiento. Es decir, no los deja ahí, los sigue todavía. Bueno, yo ya para finalizar, porque tengo que ir. Yo propondría que en los carteles, que ha sido muy polémico, siempre desbloquea el machismo. Pues que aparezca, de alguna forma, como solo sea así, la LFM de Lourdes Fernández Moreno. Es decir, aunque sea en una marca de agua. Pero para las siguientes ediciones, para que todo el mundo podamos recordar que fue ella la artífice. Porque también está baja en la persona de todo el mundo. Y después, pues gracias, gracias, gracias. Seguimos aprendiendo de ti. Y muchas gracias por todo lo que nos has enseñado. Gracias. Bueno, bueno, vaya el día de emociones. Nada, pues bueno. No queríamos perder la oportunidad de agradecerte por parte de todas las profesionales que formamos parte del programa Quedante.com, tu implicación, tu trabajo, tu esfuerzo en todo lo que haces cada día que es impresionante. Y nada, pues aun pensamos uno de los programas más jovencitos, pues siempre nos hemos sentido bueno queremos agradecerte pues todo esto que te comentaba sana y también queremos desearte mucha suerte mucha felicidad que sabemos que como te caracteriza te volcarás y disfrutarás y bueno pero sí que está claro que estás invitadísima y que tienes citas obligadas a venir a la zona bloquea a la zona de montando el bocismo a esa paleta europea que no se nos olvida y poquito más desearte mucha suerte decirte que se nos va muy desde el día a día pero que se quedan emblema de las iniciativas del programa y que pues mucha suerte muchas gracias por todo y que esperamos seguid bien buenas luces la calle a morir yo sí que voy a leer quiero darte las gracias a tu lucha y a tu implicación ya son las décimas ediciones de lo que es machismo y bueno es una aventura en la que nos hiciste parte de empezar todos los programas de servicio de juventud y por eso estamos aquí hoy y claro pues nada más que las compañeras de la red que las oficinas de información fuere no podíamos pasar esta ocasión para transmitirte nuestra más profunda de crecimiento por poner siempre valen nuestro trabajo y encontrando en piezas en términos de gran apoyo es un auténtico placer para aclarar a tu lado con la gente que escucha y que sabe ponerse en el lugar de la juventud y sobre todo por la calidad humana que nos tiras sí que queremos llegar a estar ante tu corazón de entrega y por hacernos este camino más fácil y bueno sabemos que viene una nueva campaña linda y queríamos desearte lo más lindo y que cojan cada vez que ha regalado tu lucha y bueno te tenemos muchas de menos pero que te es un adiós y que es un hasta luego y que estamos aquí siempre yo creo que me voy a echar a llorar es que tenía que llorar yo bueno intenta a ver a ver si tiramos los dos a ver este discurso comienza desde algo muy personal hace muchos años que nos conocimos para quien no lo sepa centros juveniles no siempre fue una red cuando entré a trabajar en el 2010 cada centro juvenil iba por libres y dependíamos de la junta municipal del distrito en 2012 fue cuando nos sumamos a la área y el director del departamento de juventud en ese momento mi compañera y yo que la verdad que ha hecho mucho de menos ir en un beso desde aquí nos sentíamos un poco apartados la verdad la persona que nos había aceptado fue usted tú nos visitabas y te apuntabas a todos los eventos que realizábamos te enamoramos con nuestro don Juan Tenorio hecho con un grupo de teatro residente que todavía existe de TPJ Teatro nuestra jornada votada no te fascinaba y era capaz de asistir con una peluca real y nuestros encuentros interculturales de idiomas eran las primeras en tener conocerlo y disfrutarlo con nosotras pusiste en valor todo nuestro potencial y si he llegado aquí también es gracias a ti Lourdes gracias a ti Lourdes aprendí muchas cosas gracias a ti Lourdes aprendí que no se puede cambiar la realidad de las personas en un despacho tienes que mancharte las manos tus manos están manchadas del color del arcohíl y también hay tonos murados o muy verdes como la montaña de la Sierra de Madrid tus manos bailan flamenco y tocan las palmas tus manos abrazan a todas las personas ¿sabéis qué? es muy difícil ser residente o encontrarte que estás fuera de la norma profesionales como tú son necesarias fuiste millonera al centro juvenil y defensora cerrima de aquellas personas oprimidas hacías carnet con un nombre sentidos a personas trans independientemente de lo que reflejaba su triste edad liberaste baños de género protegiste y diste espacios seguros a mujeres oprimidas por diferentes violencias te vuelcas al 100% para aquellos jóvenes en situación de calle implica que eres una masa en la carrera de autos locos del pardo donde nos gustaría que por favor que siguieras asistiendo y trayendo de buena vibra en definitiva cuidas a tu equipo o a tu niño o a tu niña como nos llamas tú te necesitamos muchísimo y ahora me cuesta entender que llegue el momento en que no puedas trabajar más a tu lado pero te lo mereces todo el mundo se merece en algún momento descansar te damos la gracia por todas aquellas personas que hiciste feliz por creer en los proyectos más locos que te hemos presentado por creer que la cultura dignifica a los artistas y transforma a la sociedad te damos las gracias Lourdes por ser tú cuando llegue el momento de la jubilación mire hacia atrás y siéntete feliz porque de alejos estaremos todas sonriendo que creemos siempre Lourdes esto es demasiado muchas gracias yo todo esto que dicen siempre con vosotros sin vosotros es imposible somos un equipo ahora ha tocado la compañera más esto no acaba bueno, hace algunos años mi oficina fue trasladada al centro juvenil de Chamberlain puedo asegurar que a partir de hace ya unos 10 años por ahí salir de nuestra zona de confort asusta y a veces cuando la ignorancia nos gana se genera en nosotros una especie de desconfianza pero allí me encontré con una persona facilitándome el camino dándome confianza y apoyándome en todas las ideas pensamientos y locuras varias de esa chica tuya que cada vez dejaba de serlo un poquito más para convertirse en una mujer más madura esa chica ha pasado por estados de ánimos diferentes ha tenido días buenos otros no tanto y esa chica, la que ahora os escribe, la que ahora os lee la que sentía la necesidad de agradecer de todo corazón todas y cada una de las palabras a bailar ¡A bailar! 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 por las necesidades. Hoy... Y ahora sí, gracias. Gracias, muchas gracias por todas las conversaciones. Por todas las personas maravillosas que has puesto en el camino y que he pensado que teniendo cerca por esas experiencias que sin ti habría vivido. Por acompañarme en mis días iluminados pero sobre todo por acompañarme en mis días como asunta. Por dejarme ser quien soy y expresarme sin tampoco. Gracias por ser testiga del discurso y por tenerme en cuenta siempre. Gracias, Vanessa. Pero, Luis, hay una persona más que te quiere decir algo y tienes que mirarlo aquí en pantalla. Gracias. 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 ¿No te deshace? De fuera a vendrán y dedicaba a pensar antes. ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! Estamos en el año 2036 Yo me lo sabía Y el machismo se ha erradicado Ya no hay más O sea, no ha erradicado, ya no hay más Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos proponen Así que, os dejamos con ellas ¡Acción! Participación Participación Derechos 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 Inclusión Inclusión Implicación de la sociedad Implicación Intervenciones educativas Intervenciones educativas ¡Uuuh! 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 ¡Política del mundo! ¡Política del mundo! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! Ahora la primera que viene. Ha sido difícil, pero lo hemos conseguido. Pues el siguiente grupo. Vamos. Gracias. Gracias. ¡Buena B! ¡Volvemos! de la publicidad de la publicidad. Estamos en el año 2050, año 2050, se ha erradicado el machismo. ¿Pero hay que estar aquí? Feminismo y machismo es lo mismo. Tu señora a tu casa limpiar, a pregar, a tener hijos. Me voy a armar, yo ya he estado Hambra Blanca, a plantar, a plantar, a plantar. Y me ha ayudado a sacar la basura, que bueno es. ¡Pero que esta pasando aquí, esto no puede ser! Voy a avisar a mi quipo, bloquea el machismo. ¡Bloquea el machismo! ¡Bien, quip bloquea! Accedo de nuevo para rompear la sociedad, ¡uh! ¡Saquemos el machistómetro! Y la machista de noche. oh! oye, miah! es el siguiente machuco en la caja oye, miah! que delicia oye, miah! y salúdalo Guárdalo ¡no! ¡Madre miah! salto mucho 2 2 2 3 4 4 4 5 6 6 ¡Vaya vamos a ver! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡No vas aislaba que el marxismo sigue por ahí! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! ¡Los bravos! Yo les voy a ponerles estudios Bueno, mis colaboradores que me permiten ten dessas Y si yo he jugado un poco a nosotros Docentes anuncios del futuro que por lo que vemos un poco todos pensáis y habéis representado que en el futuro, en el futuro próximo, más lejano, no habrá machismo. Y no habrá jornadas. Esperemos que así sea. Pero de que no haya machismo, quizás las seis. Y la próxima será... Las 13. Y la próxima será las 13. Y luego a ser al large. O que no hayan tantas. Muchas gracias. 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 Gracias.